¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis, sobrinillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a echar una partida con Senna en Ranked, ¿vale? Estoy jugando en Landmur, Landmur de antipeta. Y bueno, pues ya que acaba de salir... Pues vamos a ver si le ha jugado un poco, pero en Ranked. ¡Como es como que juega! 70 de managas hasta la cuba. Estaba pensando de tirarle una cuba a este. Para curarlo, pero igual. El gordo no se cura con la pasiva, ya está bien. Que es mucho managas, ¿sabes? Me he pillado esto, pero me he pensado mucho de pillarme la moneda, ¿eh? La verdad es que esto creo que si puedo pokear, lo malo es que es un 3. Y van a pillar nivel 2 ya antes que nosotros, ¿eh? Este campeón yo diría que se juega en posiciones de todo. Tiene tanto rango y tiene tantas cosas desde lejos. Creo que se juega un poco como Soraka, ¿eh? Detrás del carry y cuando hay un trade te pones al lado e intentas curar a ella y pegar a lo otro. Intentas bustear un poco. Madre mía. Ya le he visto fallar dos minions, ¿eh? Ojo. Tres. Tres minions de cuatro. ¡Ojo! ¡Ojo! La pájara. Te lo toco. Pero habéis desesperado. Uh, tuve que cancelarla esto para pillar el arma porque me gaba, ¿eh? Vale, va. Lo malo es que creo que los support de ganchos o de engage muy fuerte son counter de esta tía. Porque no te hace tener un dos para dos muy fuerte, diría yo, ¿eh? Hasta que no tiene al menos ítems y tal. Me voy a poner esto. Aunque igual me hubiese pedido mejor ponerla, ¿eh? Para salvarla perdí. Si por el tonto, ¿eh? Pero en esto también me venían para pararlo. Mientras tanto, yo cogiendo almas, que es lo que me interesa ahora. T, T, carry, farmeada. No sé cómo será después, pero lo que él farmeó, míralo, no es lo suyo. No es lo suyo, no da uno, ¿eh? ¡Vale! Venga, ese sí. Ese no sé. Lee en medio. No voy a guardar todavía. Agarro esto. ¡Uh! Me deja ver, señor Barry. Aprovechad. Es como una cuba de lucia. En ese aspecto se usa así, ¿eh? Voy a poner la E para si gankea. Sí que es Lee en mid. No debería haber guardado todavía, pero... Sí puedo poquear un poco. Cuidado con la E. Hostia, te ha pillado, es la mía. ¿Te curo? Se lo llevo aquí. Puedo meter un stun ahora, ¿eh? Que no lo he gastado, a ver. No, a esta unidad. Podemos pegarle este, mientras. Pero está bien. ¡Pum! Y nos vamos curando. Eso está genial. Vas con el aéreo. ¡Ay! No tenía la cuba curarla ya, tío. Lo que digo, estos de engage, como veis, aporta más daño fresco que yo, ¿eh? Aquí lo pongo hasta arriba, ¿eh? Me pillo un montón de almas, ¿eh? Es que esta de carne me da un poco de miedo, el mío, ¿eh? Me refiero. O sea, ya viendo como farm, me ha dado un poquillo de repelú. Pero bueno. Se ha comido todo el cesto rato, ¿eh? Vale, le he friseado aquí. En verdad nos pilla de puta madre. Vale. Tenemos que frisear, ¿eh? Se lo voy a decir de encima y le voy a dejar que pille más experiencia. Esta me la pillo yo. Eh, free. Free. Se lo pilla, ¿no? Vale, va. Debería frisear. Esto. Y alguna poción más. ¿Me he gastado o no? Esto lo bueno es que corre más y que lo puede usar también para volver de base. ¡Venga, vamos, Nígara! Vamos, que hay que carrear una perdida. Que anda un poco perdida. Que bueno, esto ya os digo que se lo ha quedado de puta madre. Acaban de perder una oleada entera. Ellos de experiencia y dinero, ¿eh? Creo que es más incluso de lo que ha perdido ella. No está mal. Y la quien se la lleva a las tres. Se me la ha estado muy bien y tengo... Podemos intentar luchar ahora. Eso sí, ha perdido media vida. Cabrona nada más que tanqueando, ¿eh? Pero está bien. Ahora la culo yo. ¿Qué pasa? Estoy. Vale, va, coño. Ahí, el equipito haciendo algo. ¿Veis el aire? Cómo le pone escudo. Aparte de apoyar el daño. Eso no se lo tocaba y no lo matábamos igual, ¿eh? Vale, va. Me he pillado otra vez la daga porque te da algo de... De rescatación de mana, ¿eh? Que lo necesitaré seguramente. Ahí es curanda, ¿eh? Vale, bien. Esto para mí. Esto me lo pillo yo porque tú ya no lo pillas. Vale. Subir la Q. A ver si me pone en línea el intento de curar pegándolo a los otros. Pero no creo que tenga el rango, ¿eh? Los atrapados en la oscuridad son los que más necesitan la luz. A ver el alma a mí. A ver el alma de dinero. Para de no perder esos tres de oro. Joder, tío. Y no le castiga. Mira dónde se ha metido el huesito y no lo ha castigado. Le he castigado yo riendo su por. Ahí le llega a pegar la otra y lo matamos, ¿eh? Pues lo puede hasta enrutar con la E. A ver si a mí. Uf, me da mal rollo esta tía. A curarlo un poquitín. Ahora que me sobra el mana. Tiene más niveles ya. Y no tiene ni nada. Es que me la puede molestar. ¡Mira! Joder, no más que pokeo yo. Bueno, está bien. Le tengo que ir a medias de no más que yo, ¿eh? No le ha dado ni un básico esta tía. ¿Vale? Mmm. ¿Vale? ¡Oh! Le di... Ah, no, no le di. Vamos. Y esto es para mí. Vale, hay que matar el visión porque es Lee Sin, ¿vale? No la puede liar. Cuidado. Voy a meter aquí, ¿eh? ¿Vale? No tiene nada, no tiene nada. Pero date la vuelta, que ahora no tiene nada cuando hay que darle. ¡Pum! ¡Claro! ¡Pum! Cuando un support de CC gasta sus dos habilidades, date la vuelta y pégale sin miedo. Si no te va a hacer nada, ¿sabes? Cuidado, cuido. Lúchale, ¿eh? Lúchale, lúchale. Lúchale que te lucharé que cae. ¿Vale? Yo también, pero ese cae. Y ahora está el graga aquí. Vale, doble kill. Está bien, ¿eh? ¡Y eres manzazo! ¡Y eres manzazo! ¡Los pego un pollazo a la pared, que ha hecho! ¡Madre mía! ¡Vaya animalica! ¡Hala, cabote golfo! ¡Venga, vamos! ¡Ay, animalico, manto! Pillo esto. Boticas quizás, ¿no? No voy a hacer robamin igualmente, pero para esquivar. ¡Ah, mira, las tengo gratis! Y... El Grial, ¿eh? Es lo primero que tienes que hacer con esta tía. Más mana que me hace falta. Pero me ha sobrado una. ¡Sí! ¡Y un pin! ¡Coño, venga! ¡Joder, me lo he pensado mucho, eh! ¡Venga, ahí te llevo! Aquí corremos más. Bueno, al menos... No sé cómo le he dado dos kills a este carry, pero ha salido bien, ¿eh? Ha salido de puta madre eso. Así sí. A ver, que es una salla, ¿saben? Que no domine mucho. Como vaya a hinchar, es apretar W y dejar que pegue el bicho. Después una E y a todo por culo todo. Eso hay que empezar a controlarlo, ¿eh? Que si no lo quiero. Sabemos que ahora no está. O está el día aquí que va a morir, además. ¡Vaya puñete! Vaya puñete en el homoplato. Lo ha soltado el gordaco, ¿eh? Pero fue yo. A mí no se lo ha pensado. Esto es menos gustico. Con eso basta. Voy a controlar esto y el tribus, ¿eh? Venga, va. Cuidado. Y tirico. Eh, ¿por qué no le he quitado el alma? No entiendo. A ver, aún así la puedo estar curando ahora. Me curo yo también. Lo que cura es una locura. Eso os lo digo, ¿eh? Lo que cura está guapísimo. Y me he hecho mucho sustain de maná. Y ahora todo el trato de que han hecho. Me parece que lo hayan ganado. Lo han perdido, ¿verdad? Si no, lo matan ya. ¡Ale, dale, dale! ¡Te juro! No lo puedo matar, ¿eh? Además está bien. La diferencia es que Lucia anti-Nerly está OP. Pero os lo he dicho además en el Piggy Champ. Lucia me parece un campeón que tiene una puto snowball que se te va la olla, ¿eh? ¡Ay! 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 Si tengo un lagidecente y todo. ¿Verdad o no? Me acabo de hinchar. Y ya puedo baquear. Bueno, voy a lagitear yo. Ahora que nos trae ya. Joder, pega bastante, tío. Y saltan críticos ya. Eso es la pasiva. 22 almas tengo. Se dice rápido, 22. Te veo, Lee. Tengo R, ¿eh? Podría haberlo robado. Pero sin puta suma, ¿sabes? No voy a robar. Pero bueno. Este ítem es clave, ¿eh? Pero es que me di todo visión. Vale. Pues me agarro esto para mí. Me lo llevo en el bolsillo. Lo apoto, me lo dan gratis. Tengo el ping aún ahí. ¿Qué está haciendo esto? Ahí está. No me llega para nada de lo que quiero. Voy a pillar posiones. Un par. Venga, vamos. Estoy vacando lento porque... Claro, yo lo había jugado en el PB, con los ítems del PB nuevos, que con eso se te hace fácil. Pero con esto tengo que ir pensando. A ver cómo me la apaño. De momento creo que esta build es de lo mejorcito. Puedes cambiarle por la moneda. Pero... Con todo lo que he pokeado me ha dado mucha pasta. Ahora tengo R, ¿eh? ¡Ojo! Ráctima de llegar sin la E. ¡Ah, tranquilidad, tranquilidad! Yo la protejo de todo mal. No voy a tirar a la lobe doble, que lo podríamos matar, pero... Es que no tenemos visión de aquí. Y no sabemos dónde está Diana. Ahora sí, ¿eh? Lo que le puede venir ahora es Lee. Pero estábamos poseados. ¿Vale? ¿Cómo te lo has liado, chaval? ¿Cómo te lo has liado a este puto campeón? Es que entre los que curan, si el de la E... Es que parece que no lo va a matar, pero no se muere nunca, ¿eh? Lleva a mi Ico. ¿Vente? ¡Ah, lo hice todo lo que pude por ti! Le di velocidad y todo para salir, ¿eh? Vale, chapita. Le pego a ella. La Q también sirve en la torre. Hay que ponerse algún guard, ¿eh? Vale, va. Vale, está bastante bien de vida. Se lo tirara en la torre. Cuidado ahí. ¡Buena, coño! Y me llevo asistencia. ¡Ah, ha hecho algo! ¡Ah, coño, va! ¡Pum! ¿Ha visto lo que pega la Q? He recuperado la confianza en usted. Coño, si os lo enseñé en el vídeo. Lo que tienes que hacer es ponerte detrás de ella, ¿eh? Mira, casi. Le pegas a ella y a la torre, mira. ¡Pum! ¡Veis la cura! ¡Uy! Él es tu neito. ¡Pum! Dame un tirito. A ver. ¡Pum! Ahora vamos pegando. Llegate eso, coño. ¡Hostia, qué bien, tú! ¡Qué bien! Me estaba acojonando. Pero ahora estamos dando caña, ¿eh? Está rotísimo. Este subbot. Está rotísimo. Teme caso, ¿eh? Tiene muchas cosas, tío. Muy buenas. Y el stun para una tontería, pero es que sé nada. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¡Ey! Lo podemos haber matado. Tenía el stun. Si se llega de la vuelta, le meto el stun en el ignite y lo matamos. Que viene ese huesito. Ya tienes que quedar yo, ¿no? Sí, tío. Es que si no se va a perder todo eso. No tenemos way. Vale. Tengo un ping ahí que ahora me van a quitar seguramente. ¿A ver? A ver. A ver. Vale, que rápido. Está flipando. Vale. Ahora me... Es que ahora me puedo ir, tío. Tengo mucho dinero, ¿eh? Pero es que ahora la dejo sola ahí. Si pusieran lo pueden divear. Con el 3 la divean, ¿eh? Y eso no sé, ya tiene la irritable, pero no me fío. Si me fiasen me iría, ¿eh? Pero no me fío de ello. Ni un pelo. Lo bueno que cae es que el 3 se ha delante, ¿eh? Lo voy a hacer así. No. Voy a jugarla. Dale, dale. ¡Ay! Vale, va. Está bien. Viene el gradas, ¿eh? ¡Vale, vale, va! Tengo R, tengo R. El podemos baitillarito. ¿Eh? Vamos, amigo. Ahora lo curo, ¿eh? Para que no lo puedas matar. O así. O espérate, primero le pego a este. Vale, me lo llevo yo. No pasa nada. Te curo. ¡Esa es! Venga, esto está rotísimo. Esto está rotísimo. Es que no lo han visto hasta que estaba aquí, ¿eh? Porque eso no te ve los guas. Madre mía, tío. Y ahora curo a los dos, mire mía. Pongo aquí. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gustito! Además de divertidísimo de jugar. Divertidísima. Por fin un campeón balance. Bueno, balance. Está rotilla. Pero por fin un campeón, tío, que sacan que de verdad digo... ¡Qué divertido, coño! ¿Cuántas posibilidades? No tiene una forma de hacer las cosas. Se me está poniendo el nabo como el cuello de un camello. Me gusta, me gusta. Me gusta, coño. Soy buenísimo, además. Estoy aprendiendo del mejor. Vale, esto me tenía que pillar ya. Esto. Ahí no, esto. Sí, también me hará falta. Esto. Y... Eh... Vale. Es una espadilla, coño. Tres mataños. Venga, vámonos. Ahora ya me he dado la letalidad, eh. Habría que descuidado aquí. Que recién hemos visto. Lo primero que voy a hacer es que están lleno para allí. Hay que meter visión. Tengo R, eh. Con la R puedo afectar desde aquí. Vale, vale. No se lo están haciendo. Vale, vale. Eh, ¿qué ha pasado? ¿Le he dado yo? No, no. ¡Te curo! ¿Eh? ¿Cómo se acerque? Voy a meter un stun a todas. Vale, no sé si tiene flash. Vale, está muerto. ¡Pum! ¡Pum! Eh, se le tenía la R para arrebatarlo. Está rotísima, tío. Es que además tiene enrutamiento, ¿sabes? Pues como para ahí. ¡Hostia! ¿Por qué se ha parado y se ha dado la vuelta? Quería tunear eso, eh. Porque se lo hacemos más rápido. Es igual. No os preocupéis por nada. ¿Te curo, gordico? Hostia, esto es lo que curo. Eso es el Grial, tío. El Grial es el mejor item para este campeón, eh. No le tienes que hacer AP. Solo el Grial y vais a entrar. Vale, bien. Hacemos eso también. Me llevo el arma. Tío, y las dos armas de dragos estaba buscando. Dame la mi, coño. Vale, va. ¡40 almas, tío! Pero ¿cómo las cosas he echado tan rápido? 40 de daño de ataque y 30 de crítico. O sea, 40 de crítico. ¡Qué payasada! Ah, no, 30. 30 de crítico. Y 40 de daño. Es una payasada igualmente. Vale. Eso sí, el CD es algo alto. Pero cada básico le reduce, eh. Te llevo para allí con la E. Lo reventamos, eh. Lo llevo yo. Está muerta. Está venido a tirar la R, eh. Para salvarla. No ha hecho falta. Ahora hago así. Y la curo. También la cubo de pillar las almas. Como habéis visto, eh. Joder, tío. Cuántas almas. Es que cada alma es uno de AD. Es una tipa. Mira. ¡Pum! Cura al gordo y... Y veis. Cada básico, veis. Te va quitando ahora. Es que tengo al gordo ya full vida. Mira. Y le pego otra al ator. Qué payasada. Está pillado. Está muerto. Mira, eso te senté, tío. Mira, 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 mira. Este campeón está OP. ¡Hala! Ahora... Es que, claro, yo lo jugué en el PB con lag. Ahora que lo estoy jugando, esto está rotísimo, tío. Eso es sin sentido, eh. Me parece un puto sin sentido. El stun, el rango que tiene y que enrute en área. Y lo que es mejor que tarde en stunear, es mejor que tarde que lo meta directo, eh. Ya lo digo. Porque todo tu equipo ya ha visto que se ha acertado y se prepara. Desde el momento que está stuneado se aprovecha. Es mucho mejor. Todo stun que tarda... Lo he ido a curar, pero ya le pego a esto. Vale, tira eso para zunear, eh. Dame esto. Eso sería que jugarla atrás, ve ahí ya se me estaba yendo la olla. A mí me pillan por aquí y yo soy de papel y no tengo autodefensa, eh. Porque la he tardado en activarse. Entonces lo que tienes que hacer es jugar detrás. Vamos a curar a esta señora. Cura muchísimo. Y ahora darle a esta. Y le meto una agua a esto y lo vuelo, eh, ahora. Si la pillo... ¡Boom! ¡Oy, qué campeón me ha roto! Voy a imaginar esta mierda, hacerme caso, eh. Cuál es, alistar o... Alistar o esta. A que me haga una cuenta solo en support, chaval. Y la subo... Y la subo a... Subo en support, eh. No en mi sitio, tengo cosillas que aprende. Siento llovido. Eso cuida entonces, eh. Ahí. Dale, 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 dale. ¿Seguro? Siempre hay eso. Intentar que dade a los máximos tardies posible en la Q, eh. Aprovechar que en área... Que es lo más roto que tiene. Podemos ir aquí y tirar, eh. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Vamos aquí, vamos aquí. Vamos aquí, suerte. La verdad hay que... Mis enemigos... Que lo matamos y soltamos al heraldo y evitamos que estos sigan aquí, eh. Vale, le va a zonear ese stun, eh. Vale. ¡Pum! Me celdeo. ¡Pum! Curamos, le pego al otro. Es increíble. Todo lo que ofrece. Hostia, cómo pega el strike. Vale, no voy a gastar la W en este que ya está muerto. Y en este sí. ¿Vale? Knight. Venga, va. Lo que aporta, tío. Y parte que no, pero se tiene defensa, pero se cura mucho, eh. Hostia, te va ahí, tío. Vale, vale, vale. Aparece. Ah, está muerta. Pero si los cura me lleva asistencia, eh. No veo suerte. Buena, gordico. Oye, podemos soltar al heraldo, eh. ¿Quién tiene el heraldo? Soltadlo aquí. Soltadlo aquí ya. Herald. ¿Quién tiene el herald? ¿Quién tiene el herald? Ah, pero está muerta. Vale. Era la de card. Pongo detrás. Joder, tío. El gría es lo que hace que cure tanto, eh. Porque de apenas cara mucho. Mira, hay tres de oro, y tres de oro, y tres de oro. Y almita. Oh, y me gusta demasiado. Me gusta demasiado, mira. Ahí, curamos siempre, eh. Joder, ¿cómo esto lo enseño tanto? Estoy enseñando a jugar como... Parece que lo haya jugado toda mi vida al campeón. Vale, da. ¡Pum! Está rotísimo. Qué malo una tontería, pero ahora mismo tengo bastante a de... Cuidado a mi Ico. ¡Pum! ¿Puedo llevaros así, eh? Hostia, se tiró, se tiró el gordo. Se ha vuelto loco, eh. Eso, eso. Te lo comes. ¡Pum! Vale, bien. Ico. ¡Ah, y lo que pegáis, cabrones! O el Ignite. ¿Veis lo que os digo? A lo que se te va un poco la lleta de adelante es que no tiene defensa. Y eso es lo que tiene a flash y todo. Lo que no vi fue el Ignite. Bueno, que me hayan hecho foco a mí es bueno de otra manera. Si pega la Kaisa... ¿Por qué le has pegado al bicho? Con la W no lo pillaba, eh. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, está bien. Pero vale que tiene un support que se te va a la olla. Eh... Draxar. Todo importante. Vale. Y lo siguiente ya botas, eh. Que me da... De botas creo que te las tienes cabezas. Como el Atal Espino no lo notas. O la Jonia o de defensa. Pero bueno, en verdad ya tengo el cap. Claro, esto me da un 10. Esto me da un 10. Esto me da un 10. Y tengo las runas, claro. Ya tengo el cap. Entonces, yo me haría la Stabia y la Mercurio, eh. De media. La de movilidad no la recomiendo porque no es un support de ganqueo, ¿sabes? Ni de modarse. No me llegaba esto. Ah, no, es todo global, eh. Es global, pensaba que tenía un límite. Eh, Ivana lo hubiese salvado, pero... Lo remato. Ah, la partida está muy bien. Tengo a la de carril overfedeado. Seguro lucha contra el Lucia. Que tiene prioridad Nerdy siempre. ¡Dame tranquilo, coño! Oye, si viene mi equipo, esto no es pero... Cuidado, que ya está regado, porque vienen por aquí, eh. Cuidado a mi Ico. ¡Uf! Mira que shield. ¿Vale? Te shieldeo. Te shieldeo, no tengo flash para llegar. ¡Oh! Mira la curación, chaval. Que está rotísima. Y ahora los tuneo. ¡Uf! Oye. Te curo a mi Ico, que no te va... Lo acabo de salvar la vida. Este campeón es una tontería, tío. Este campeón es una puta tontería. Lo que pega, lo que cura, todo. Todo es bueno. A ver. ¿Qué haces? ¡Pum! A ver. Básico, Q, básico. Con 9. Se flasheó. Pero esto es lo que pega, ¿no? ¡Ay! ¡Uy! Que me trago que te he ido. Te voy a la pillo. Vale. Está bien, eh. Está su aire. Va a subir ahí. Va a soltar el heraldo, ahí. Cuidado. Os juro. Mirad la vida, eh. ¡Hostia, Zenita! Amiga mía. ¡Qué buena amistad hemos hecho! Muy rápido. Miren, queremos la cura. Miren, ya está funcionando. Esto sí. Si no carga, es como veis. Si no carga el Grial, ya no cura tanto, eh. Pero el Grial ha cargado la curación que pega, madre mía. ¿Vamos al dragón? Vamos. ¡Vamos, dragón! ¡Hijo de mierda! Ando. Por favor. ¡Oh! Curamos. Subido almas, se me olvida. 70 almas. Me cago en mi puta vida. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¡Buena! ¡Buena, coño! ¡Joder! ¡Le ha echado huevos, eh! Se lo ha tirado un montón. Vale. Estaba acostumbrado también a guardar más de soporte. Ahora hay que hacer guard ofensivos. Cuando tenéis tanta ventaja en mapa, lo que tenéis que hacer es guardarse en la jungla enemiga siempre, eh. ¡Anda! ¿Qué haces? ¡Ay! Lo que haces es matarme. ¡Me cago en su puta madre! No me dio tiempo a tirar la R para así alearme, eh. Vaya por dios. Igual, estaba haciendo un papel en la T-Fight y la estaba reventando. ¿Buena, Gragas? ¡Uy, el Gragas tiene mucho daño ahora! ¡Eh! ¡Que me preocupa el pitufo, eh! Ese tío escala que da miedo. ¡Eh! Tenía que ser una ruta ahí para ir a jugar y pegarle, cabrones. No muere, eh, con esos. No muere con esos porque estaba el Urgon con la E. No hubiese podido pillar al vuelo y ala. ¿Cómo lo veo venir, vale? Me voy a pillar esto. Y más, yo creo que la letalidad es bastante clave. También me puedo hacer una... Me podría hacer también una trinidad, eh. Pero es que desperdiciaría demasiado... Reduction cooldown. ¿Sabes lo que te quería decir? También podría hacer, eh... Críticos, ¿no? Con unas pocas más de armas pillo 60% críticos. Necesitaría un poco de... Vale, lo pillo, eh. Lo pillo, lo pillo. Pero sigue, que yo te curo, coño. Yo no dejo que te mate. ¿Estuneado? Estaba estuneado, eh. Confía en que sobrevivesse la otra. Tengo la R, ¿vale? ¡Pum! ¡Muestra en shieldeo! Curo por aquí, me curo yo. Me evito aquí, pero era un bait. Estune al área. Esto es otra vasca, señor. ¡Pum! ¡Mira la vida! Full vida. Media vida entera le he curado. Esto está roto, tío. Es que tiene demasiadas cosas buenas. Es como unas oracas con un puto stun. Con un puto shield en área. Es una locura. Y esto pega, eh. Joder, si pega. Un trallazo. Y casi todas las hostias que pego son críticas, ya. No, pero con la letalidad crítico. Creo que hacerle un filo infinito estaría bien, eh. Igual se lo hago ahora. Un filo porque todos los ataques ya son para ser críticos. Entonces, filico te lo da, eh. Hostia, a la cuta me le he pegado a los inhibidores, chaval. Eso es que yo no lo sabía, eh. Joder, mía. Voy a jugar esto toda mi vida, chaval. ¡Qué rotura! ¡Bum! Ahí está, chumiao. ¡Ay! No llega a tiempo con la tija. Tirico. Zoom. Vale. ¡Ay! Gané el tiempo, eh. Y tenía otra culpa a curarme. Yo creo que al final hasta me la hacía. Está rotísima. Está rotísima, Siena. Ya lo sabe. Ya lo he visto. Está rotísima, está mierda. A ver, divertidísima. Divertidísima. La asquerosa, eh. Joder, qué bien me lo ha pasado. Todo está contento. Pues nada, golfo. Voy a imaginar esta bien la partida. Ahora me parece divertidísima de jugar y a más. No sé. Mola mucho el campeón. Ya está rotillo. La W. O sea, todo. La curación con el Grial está cheta. La R está cheta. Ya lo sabemos. La E es súper útil. Ya lo he visto en el ganqueo este que da la vuelta. Súper útil. Y el stun es que tiene mucho rango encima. Tarda, que es mejor que tarde. Y en área. Es una locura, tío. Pues nada, golfo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la siguiente. Venga, amiguitos. Hasta luego. Mira, ya tengo vídeo sobre ello. Para el YouTube. Ay, coño, que no he cortado.